20 días para las elecciones de Andalucía y el fin de semana nos deja un panorama desolador. Dicen que los afortunados que pudieron ver la Champions en París vienen del futuro. Y no porque hayan viajado en la máquina del tiempo de Dock, sino por lo vivido a las puertas del estadio de París. Miles de magrebis intentaron colarse para ver el partido sin pagar ni un duro. Y encima, presumen de ello. ¿Quién París? Vengo sin papeles ni nada, pero entramos al partido. Otros pagaron 5.000 o 6.000 euros. Para mí es gratis. Pronto vamos a dar la Francia por el culo. ¡Viva Argelia y Marruecos! Mientras tanto, las familias que viajaron con ilusión para ver a su equipo ganar una final, vivieron una pesadilla. Gente robando, niños gritando, empujones, peleas y cero vigilancia. Algo que se podría vivir dentro de unos años en España si las políticas de acogimiento continúan así, tal y como están yendo hasta ahora. Y el único partido que lleva tiempo avisando de esto y luchando contra la inmigración ilegal es Vox. De hecho, es uno de los principales puntos en su pre-campaña en Andalucía. Y es que esta comunidad autónoma es la puerta del Mediterráneo con África. Pero mientras tanto, está Moreno Bonilla invirtiendo miles de euros en políticas favorables a la inmigración. Y eso por no hablar, claro, de la izquierda. Esperemos que Teresa Rodríguez no tenga dudas de meter a todos sus niños, como ella dice, en su propia casa. Oye, que luego lo mismo se lo piensa dos veces y no le gustaría tanto. Pero poco parece importarles esto de momento porque todos ellos están muy centrados en su pre-campaña electoral. Y así lo han demostrado este fin de semana. Santiago Abos Abascal ha acudido a varios actos junto a la candidata de su partido, Macarena Olona. Y ha querido dejar claro que el ascenso de Vox es imparable. Incluso ha llegado a afirmar que a Moreno Bonilla se le está poniendo, adivinen qué, pues cara de vicepresidente. A Moreno Bonilla se le está poniendo cara de vicepresidente. Inés Arrimadas ha querido echarle un flotador, o sea, perdón, la costumbre, un capote, a Juan Marín y ha reivindicado el voto a Ciudadanos. El Partido Naranja no ha perdido la esperanza aún y la izquierda ha querido dejar ver que se encuentra unida. Todo eso mientras que el PSOE se ha armado de valor y ha empezado a despotricar acerca de la corrupción del Partido Popular. O no se ha estudiado bien la elección de geografía, o Pedro Sánchez se ha confundido de discurso. Claro, él ha llegado a Sevilla y en un alarde de protagonismo ha querido recordar el cuarto aniversario que le llevó a la Moncloa. Y bueno, pues parece que se ha liado un poco el pobre. Y al final siempre se cumple la misma ecuación con la derecha. Cuando están en el gobierno corrupción y cuando están en la oposición crispación. Se le ha puesto en bandeja al presidente del Partido Popular, Núñez Fijo, que tampoco ha perdido la oportunidad de pasearse por las calles andaluzas y coincidir con Moreno Bonilla, su candidato. Que se llevaba las manos a la cabeza tras el discurso de Sánchez. Este último ha aprovechado para reivindicar votos y unificarlos todos en el PP. Claro, asegurando que hará lo posible por un gobierno en solitario. Y esa mayoría amplia es la que nos permitiría gobernar en solitario. Por tanto yo voy a dejarme la piel para intentar convencer al máximo número posible de ciudadanos. Y Fijo, que no quería quedarse atrás, ha marcado y remarcado que aquellos que les critican no han manejado dinero público. Eso sí, de momento, porque los sondeos están que arden. Eso sí, no las encuestas que están financiadas por el Partido Popular. Esas auguran los mejores resultados para el partido de Moreno Bonilla. Y así lo han dejado claro las encuestas publicadas por El Mundo y El Español. Donde Vox conseguiría alrededor de 22 escaños y el PP nada menos que 47. Una diferencia bastante notable si la comparamos con los sondeos de electomanía del pasado viernes. Por eso le hemos preguntado a Marcos Ondarra, periodista del Español y escritor de este artículo, de dónde vienen los datos y qué es lo que está pasando en Andalucía. Esta ha sido su respuesta. La encuesta que ha publicado este pasado fin de semana El Español, que ha sido confeccionada por Sociométrica, una de las empresas demoscópicas más fiables a nivel nacional, desliza dos evidencias. La primera es que hay un cambio sociológico y político en Andalucía después de tres años de gobierno. De Juanma Moreno Bonilla. Parece que los andaluces valoran su buen hacer en estos tres años y sería hoy el candidato más votado, con el 35,7% de los votos, 47 escaños. Y la segunda evidencia es que Macarena Olona se habría visto beneficiada por esa campaña de la izquierda por intentar impedir su candidatura, arguyendo un empadronamiento irregular. La candidata de Vox, con 22 escaños, tendría la fuerza suficiente para exigir entrar en un hipotético gobierno de coalición entre Partido Popular y Vox, tal y como ha sucedido en Castilla y León. Parece que Vox ya conoce todas estas estrategias y Macarena Olona está muy tranquila. Y no hay encuesta cocinada del candidato del Partido Popular que sea capaz de esconder lo que está pasando, el cambio extraordinario que estáis empujando desde la calle. Aún quedan 20 días por delante para saber qué pasará. Esta es la información de hoy, pero por supuesto, mañana mucho más, aquí en el podcast de 7NN. Hasta pronto.